Chicos, la desbloqueamos Hola chicos, bienvenidos a un video de... Ay chicos, se me enreda la lengua Hola chicos, bienvenidos a un video más de P.K.X.D Y aquí estoy yo, el más famosillo, el presidente del universo El presidente, el que le está diciendo todas las figuras secretas el día de hoy El que se merece tener 10.000 millones de suscriptores por 10.000 millones de ranitas plataneras El que alambrito quiere dormir, ¿qué le pasa? Y bueno chicos, soy yo Simba y que suene mi canción Rana platanera Y bueno chicos, Alambrito tiene sueño Lo voy a llevar a la Pet Shot para que se pegue una dormidita, una ruca, una siestica Vamos a la Pet Shot Y hoy le vamos a enseñar cómo obtener otra pegatina secreta Chicos, para las personas que están buscando obtener todas las pegatinas Simba está haciendo un especial hoy de las pegatinas secretas Para los que no vieron el video anterior Le decimos cómo Ay, se me salió un paca, paca Le decimos cómo poder obtener la pegatina de la fruta La que dice quién cosecha a quién Así que te voy a dejar la tarjetita aquí arriba Para que vayas rapidísimo, rapidísimo Más rápido que la luz A ver el video después de ver este Nuestro zorrito Alambrito Está durmiendo, está durmiendo Soñando con más zorritos Con más zorritos Está contando ovejitas el zorrito este Y bueno chicos, recuerda también suscribirte y pegarte un like Porque tenemos un reto de 100 likes para el próximo video Pero nos estamos volviendo locos Porque los likes están volviéndose locos Estoy recibiendo mucho apoyo Y quiero agradecerle chicos Gracias ranitas plataneras Ustedes son las ranas plataneras más bellas del pantano También recuerda suscribirte Porque esto es este especial de pegatinas secretas Quiero hacerlo a ver si llego a los 2000 suscriptores Y cuando Simba llegue a los 5000 suscriptores Simba se va a vestir de mujercita De la mujer más bella del mundo Y va a conquistar a todos los chicos de PKXD A todos los chicos Bueno, el video de hoy es para desbloquear la pegatina secreta Ya te voy a decir cuál es Creo que es esta pegatina A ver, no Esta no es Esta no es Esta no es Esto es una pegatina secreta Pero esta no es Esta no es Esta no es A ver Dicen no hagas estallar el puntaje ¿Qué será eso? No lo sé Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Carrera al estilo japonés Carrera al estilo japonés Y es simplemente Que primero vamos a la Crazy Room Vamos a la Crazy Room ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, alambrito Vente, vente Vamos a la Crazy Room Vamos a la Crazy Vamos a la Crazy Crazy, Crazy Vamos a la Crazy Room ¿Sabes qué? Aquí yo me pego un home room ¡Ja, ja, ja! Y el carrito hace room room ¡Ja, ja, ja! Estoy mejorando mi rap Ya ustedes saben que sí Ustedes saben que estoy mejorando mi rap Mi hip hop Porque yo soy de la calle ¡Ja, ja, ja! Y bueno, hay una carrera ya Pero tengo que vestirme rapidísimo Vamos a ver si puedo Ok La cosa consiste en esto Tenemos que vestirnos así De ninjas Tenemos que vestirnos de ninjas Vamos a ver cuál es el pantalón de ninjas Yo ni sé Yo ni sé cuál es el pantalón de ninjas Vamos a ver Debe ser un monito A ver cuál será el pantalón de ninjas Ustedes saben Yo no sé Vamos a ver Creo que es este Sí, es este Y vamos a ver Sí Hay algunos zapatos de ninjas Yo creo que no Creo que no hay zapatos especiales para ninjas Así que yo creo que así está bien Vamos a comprarlo Y nos vamos Pero dice carrera en curso Y hay que esperar un poco Vamos a esperar Ok chicos Y estamos vestidos de ninja Llevo a empezar la carrera Vamos a ver Vamos a ver Alambrito ya tiene sed Este alambrito sí Sí pide Este alambrito sí pide Vale Ya le acabo de dar una siesta Ahora tiene sed Y bueno chicos Vamos a ver Vamos a ver Ya estamos vestidos de ninja Y yo no sé si había que ponerse alguna Una gorra Algo Vamos a ver Vamos a ver Esperamos Esperemos que sí Esperemos que sí Funcione chicos Esperemos que sí funcione Vamos a ver Vamos a ver Ok, 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 ok Y listo Estos marcas Listos fuera Preparados para la mejor carrera Soy un ninja Y romperé las barreras A ver chicos A ver, a ver Ok, ok Estamos corriendo Estamos corriendo Vente alambrito Sé que está sediento Pero vente Vente Ay, mi cabeza Ay Listo 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 el pollito Listo el pollito Cuidado, cuidado Cuidado aquí Cuidado Ay, no puede ser Se subió antes que yo subiera Ok, vamos a quedarnos aquí Y listo para saltar Cómodo Esta vez me pegué otra vez en la cabeza Ay Mi cabeza Y no chicos Se fue antes de que llegáramos No puede ser Y dale, dale, dale Y dale maraca 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 Dale maraca Dale maraca Y ok, ok Ok, ok, ok Ok Listo Listo el pollito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muy bien chicos Muy bien chicos Muy bien chicos Ok Lenteja Vamos a darle lenteja Le damos lenteja Y bueno chicos Ay, no puede ser Ay ¿Dónde? ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es? Chicos ¿Cuál es? No puede ser No es ninguna de estas No es ninguna chicos Vamos a ver No puede ser Esta si es Vamos chicos Corre Simba Corre Y bueno Vamos a ver Si recibimos La pegatina De ninjas Vamos a ver Esperemos que si Esperemos Y si Carrera al estilo Japonés Chicos La desbloqueamos Y que suenen Los arredablantes Ok Ya tenemos en la carrera El estilo Japonés Y bueno chicos Recuerde pegarte Un mega like Y suscribirte A este canal A ver si llegamos A los dos mil Suscriptores Chicos Porque le estoy dando Todos los spoilers De como Desbloquear Las pegatinas Secretas Esas pegatinas Que te tienen El cerebro Que te va a estallar Y bueno Simba Te las trae acá Y espero que te pegues Un like Del tamaño De un elefante Mutante Y bueno chicos Hasta aquí el video De hoy Recuerden que tienen Que vestirse Como ninjas Para hacer la carrera Y ganarte Esta pegatina De carrera japonesa Carrera japonesa Tu sabes cual es esa Tienes que vestirte Con naturaleza Y esta es mi belleza Tengo la destreza Y chaito Nos vemos en la pieza Bueno chao chicos Y que paso Me botaron De la crazy room Le voy a dar De tomar Alambrito Pero bueno Chao chicos Los quiero Un montón Los quiero Los quiero Muchisimo Chaito Rana platanera Yo Le voy a dar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.